Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite, en este vídeo os voy a enseñar filtraciones exclusivas sobre el capítulo 3, os voy a enseñar todo lo que veremos en el pase de batalla de la temporada 1 del capítulo 3 y también todo lo que podríamos ver en este nuevo capítulo, como por ejemplo nuevas formas de desplazarnos por el mapa, nuevos animales y nuevas mecánicas que van a estar llegando en el capítulo 3. Así que muy atentos porque hay un montón de novedades que se han filtrado y todas os las voy a enseñar en este vídeo, pero chicos antes de nada os quiero recordar que estoy regalando el próximo pase de batalla de la temporada 1 del capítulo 3 de Fortnite en cuanto salga o 1200 pavos para cualquiera de vosotros y para participar es muy fácil, solo tienes que suscribirte a mi canal activando la campanita de notificaciones, darle like a este vídeo y poner mi código de creador de CX17 en la tienda de Fortnite. Una vez hagas todos los requisitos, solo tienes que hacerle una foto o una captura y pasarme esas fotos o esas capturas de los requisitos por mi Instagram o por mi Twitter que están abajo en descripción. Además, si me sigues en Instagram o Twitter tendrás más posibilidades de ganar el sorteo, el cual por cierto termina el día 7 de diciembre cuando salga el nuevo pase de batalla del capítulo 3. Así que chicos, dicho esto vamos con todo lo que os traigo en este vídeo y como decía os voy a enseñar filtraciones del capítulo 3, lo que vamos a estar viendo en este próximo capítulo, novedades que estarán llegando al juego y además también os voy a hablar sobre las skins que podríamos ver en el próximo pase de batalla de la temporada 1 del capítulo 3. Primero chicos, quiero comenzar con el tuit que publicó Hypex que es uno de los filtradores más importantes de todo Fortnite y básicamente dice lo siguiente y es que tendremos nuevos animales dentro del capítulo 3, ¿vale? y esos animales podrían ser animales los cuales pues por así decirlo nos ayuden a volar en el mapa del capítulo 3, es decir que sería algo muy parecido a las gallinas que tenemos en este capítulo, lo que pasa que las gallinas solamente podemos utilizarlas para por así decirlo bajar la gravedad o por así decirlo volar un trozo del mapa, no podemos hacerlo todo el rato constantemente y con estos nuevos animales podríamos estar volando por todo el mapa de Fortnite, utilizarlos como por así decirlo un ala delta pero en vez de ser un ala delta sería un animal y esto sería lo nuevo que tendríamos en este próximo capítulo, además de eso también chicos tendremos una nueva forma de desplazarnos por el mapa, hasta ahora en Fortnite aunque parezca extraño solamente tenemos la forma de desplazarnos de caminar, correr y también tenemos los vehículos. Pues chicos en el capítulo 3 atención porque tendremos una de las cosas más buenas que estarán llegando en este capítulo y es ni más ni menos que el deslizamiento en el mapa de Fortnite, sí al deslizamiento me refiero a el mismo que teníamos en por ejemplo Call of Duty Black Ops 3, no sé si lo habréis jugado pero en Black Ops 3 podíamos desplazarnos de forma que era caminando, corriendo y también podíamos deslizarnos que básicamente lo que hacía era el personaje ponerse como de rodillas y pues se deslizaba unos metros, pues esto va a ser exactamente igual ¿vale? Estaréis viendo por pantalla como se ve esta animación en los archivos del juego y como veis podremos hacer la misma animación que estáis viendo, el arma seguirá igual y de hecho podremos también disparar balas una vez estemos deslizándonos, pero la cuestión es que cuando disparemos una vez estemos deslizándonos, las balas serán más difíciles de darles al enemigo ¿vale? es lo mismo que si por ejemplo disparamos agachados y apuntando o si disparamos de pie va a ser más difícil dar las balas, si estamos de pie pues así va a ser exactamente lo mismo ¿vale? si nos deslizamos va a ser bastante más complicado de dar las balas, pero ojito chicos porque si nos deslizamos y metemos un escopetazo va a ser bastante fácil y de hecho el deslizamiento nos puede servir más que nada para los PvP en cuanto no haya construcciones, ya que podemos dar escopetazos cerca del enemigo y pues para acercarnos podemos deslizarnos hacia él, así que sinceramente esto puede venir muy pero que muy bien y esta es otra de las novedades que estará llegando en este nuevo capítulo 3, también chicos os quiero hablar sobre el pase de batalla de la temporada 1 y es que se han filtrado varias skins que podríamos estar viendo en este pase de batalla y la primera sería la que estáis viendo por pantalla, ya que sería esta skin de Jones o Jonesy como queráis llamarlo y básicamente es una especie de Jonesy con un traje de carcelario por así decirlo, tiene como unas cadenas, unas esposas en las manos, aunque realmente no sabría qué decir de qué va disfrazado o qué traje tiene, además tiene como una cinta roja en la cabeza y debo decir que no sé a qué pues se puede deber este traje que tiene el agente Jones ya que pues esta venda que tiene en la cabeza es la misma que hemos podido ver en anteriores variantes de este personaje que ya sabéis que es pues un personaje muy importante en la historia del capítulo 2 y en la historia de Fortnite y esta misma cinta en la cabeza la hemos visto en anteriores variantes, bueno, anteriores skins del agente Jones y esta vez la tenemos exactamente igual pero esta vez como una especie de traje de preso, ¿vale? el color naranja típico de pues cuando eres un preso de la cárcel y también pues tiene unas esposas, unas cadenas en las manos. Esto creo chicos que es porque después de lo que pasó en el último evento que estaba involucrado el agente Jones, seguramente lo que pues los que le mandaban al agente Jones, ¿vale? siguiendo la historia de Fortnite, los que le mandaban, los jefes que mandaban al agente Jones pues no les gustó lo que hizo el agente Jones o por así decirlo pues vieron que no funcionaba lo que estaba haciendo y de esta forma pues lo encarcelaron o pues dejaron de ayudarle y así de esta forma pues para poder callarlo o para poder mantener al agente Jones lejos de todo lo que sería la influencia de la historia de Fortnite pues decidieron en cancelarlo y sinceramente creo que esto es porque el traje lleva pues con las cadenas y con el traje de preso porque ha pasado esto en la historia de Fortnite, creo que es lo que van a explicar o lo que nos van a mostrar pero esta skin se encontró en los archivos del juego y podríamos estar viéndola en el próximo pase de batalla. Además chicos debo recordaros que Donald Mustard, uno de los directores creativos de Epic Games de Fortnite, enseñó esto en un vídeo, enseñó esta skin pues ya prácticamente hecha en un dibujo, en una tablet y por eso mismo esta skin va a estar llegando al juego prácticamente al 100%, es un hecho así que no os preocupéis. También chicos os debo decir que Donald Mustard siempre que hace este tipo de vídeos enseña algunos guiños dentro de su casa los cuales siempre acaban siendo colaboraciones, lo hizo y lo pasó igual con la skin de Mujer Maravilla que pues enseñó una estatua o una figura de la Mujer Maravilla en uno de sus vídeos y la estatua estaba detrás, de fondo en el vídeo, era una estatua o una figura de Mujer Maravilla que estaba muy de fondo en el vídeo y pues la gente empezó a teorizar que la skin de Mujer Maravilla llegaría a Fortnite porque Donald Mustard la enseñó en uno de sus vídeos y efectivamente la skin de Mujer Maravilla acabó llegando a Fortnite. Pues en este mismo vídeo chicos enseñó una figura al igual que hizo con la Mujer Maravilla pero esta vez es la figura de Darth Vader así que podríamos ver una skin de Darth Vader en el próximo pase de batalla en la próxima temporada. Sinceramente creo que esto es muy posible y seguramente es lo que acabe pasando así que ojito porque se puede venir un pase de batalla muy pero que muy interesante. Otra de las skins chicos, otra de las skins que seguramente estarán llegando para este próximo pase de batalla y que seguramente siga teniendo que ver con la historia de Fortnite ya os aviso de que este personaje todavía no ha acabado con su historia todavía tiene que continuar y estoy hablando de la fundación. Este personaje el cual lo hemos visto varias veces en algunos cinemáticas y en algunos por así decirlo trailers de la historia de Fortnite y la fundación seguramente en el próximo capítulo será muy importante para la historia y la continuación de la historia de Fortnite. Así que también podríamos verla como skin en este primer pase de batalla del capítulo 3 para dar comienzo y que nos den una pequeña introducción de cómo va a continuar la historia en el próximo capítulo y en el nuevo mapa. También chicos tenemos otra skin que es este personaje que es muy importante en la historia de Fortnite junto al agente Jones y seguramente esta skin o este personaje estará llegando en este pase de batalla ya que lo hemos podido ver en algunos trailers donde también estaba el agente Jones. Así que seguramente este personaje lo podríamos ver como personaje importante en el próximo capítulo o también podríamos verlo en el pase de batalla de la próxima temporada del próximo capítulo en el nuevo mapa. Así que se pueden venir bastantes cosas chicos. Y ahora os quiero enseñar la única skin confirmada la cual pues todavía no se sabe si llegará en la tienda o llegará en el pase de batalla pero estoy hablando de la skin de Spider-Man y es que esta skin está confirmada que llegará a Fortnite en colaboración con Marvel. Lo que pasa es que todavía no se sabe si llegará a la tienda de objetos o llegará en el pase de batalla de la temporada 1 del capítulo 3. Así que aún faltaría esperar para ver dónde y cuándo llega esta skin de Spider-Man al juego. Yo sinceramente tengo muchas ganas de verla y sinceramente es mi superhéroe favorito así que me gustaría bastante ver a Spider-Man en Fortnite y si está en el pase de batalla pues mejor que mejor ya que podría ser la skin del nivel 100 tal y como hicieron con la skin de Carnage que también es una película de Marvel además de Sony al igual que Spider-Man así que podríamos ver a Spider-Man con su skin en lo que sería el nivel 100 del pase de batalla de la temporada 1 del capítulo 3. Así que chicos realmente poco más que decir. Espero que os haya gustado un montón este vídeo. reventar el botón de like y muy importante no olvidéis suscribiros con la campanita activada para no perderos ningún vídeo de Fortnite oficial en este canal. Chicos me despido, un saludo, chao chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!